Desde el año dos mil diez, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores, y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once, diez años, añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo, porque ustedes son los protagonistas de este tiempo. Así como bien lo dice en la introducción, hace diez años consecutivamente intentamos añadir valor a los modelos del mundo del trabajo, en la programación del día de hoy, está vinculada a los especiales de recursos humanos que hacemos mes a mes, los terceros jueves, en este caso, de cada mes. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a la Business Partner para América del Sur del Top Employer Institute, esta institución líder en certificar buenas prácticas de capital humano alrededor de casi todo el mundo, le diría, tienen millones de trabajadores que han añadido, la suma exacta son siete millones de trabajadores que han verificado el impacto. En doce países del mundo, perdón, en ciento veinte países, ciento veinte países, y en mil seiscientas compañías. Es la principal certificadora a nivel mundial que nosotros tomamos sus tendencias año tras año, y bueno, este año tuvimos la oportunidad de tener a Robert Schaffer, quien es el responsable para toda América Latina y para también otros países de la latitud, y en esta ocasión vamos a tener la ocasión de hablar sobre marca empleadora, del valor que añade la marca empleadora, y más en estos tiempos de crisis, donde atraer talento se hace tan complejo, un especialista del marketing, un especialista del employer branding, como Ada Leiva, de Perú, desde allí, nos vamos a ir hasta allí, a dialogar con ella. También tenemos la sección de innovación social que nos prepara Vicente Españolo, que nos tiene hoy preparado algo específico sobre el tema de la gestión, sigue añadiendo valor en esta materia. También tenemos la selección de noticias con el compacto de noticias que nos prepara Jorge Potente, hoy tenemos noticias sobre el tema de turismo, sobre el tema rural, sobre el tema de las criptomonedas, sobre el tema de los emprendedores, también tenemos algunas novedades de Afor Prevención Psicosocial, como ustedes saben, pueden ingresar a la encuesta de Tecnoestrés, a for.es Tecnoestrés, y empezar a participar de este estudio global que estamos haciendo. También, Trendy Topic, el sábado 22, realiza el evento, el quinto evento del año de los Premios Trending Topic. Bernardo Klitschberg acaba de recibir una premiación a nivel internacional por la revista Corresponsables, ya le vamos a informar actividades que vamos a hacer con el doctor Klitschberg, pueden ingresar a nuestro portal, www.elobservatorio.org, y ahí poder observar de qué se trata esta premiación. Y también vamos a tener el segundo summit de relaciones laborales, que ya se los voy a comentar también en la sección de noticias. Alfredo Vela Zancada nos trae cómo construir embajadores de marca, sobre, hoy vamos a hablar sobre employer branding, pero también tenemos que saber cómo construimos esos agentes que nos acompañen a fortalecer nuestra marca empleadora, y las experiencias directivas de Gerardo Soula, desde Barcelona, que nos habla hoy sobre las 5C. Y como ustedes les anuncié, Adaleiva nos va a hablar sobre la estrategia empresarial de marca empleadora, por qué y para qué, cuál es el valor diferencial que da el Top Employer Institute. Así que bueno, ya iniciamos el Observatorio del Trabajo, recuerden en seguirnos en www.elobservatoriodeltrabajo.org, y nos vamos a escuchar a Vicente Españolo con su sección de innovación social. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. ¿Cómo le va Vicente? Usted nos dirá qué tiene para hoy. Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy, la perspectiva de la ciencia en la gestión. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación, la que aplicada a los conceptos, podremos comprender los contextos a fin de adecuar conductas. Opongámosnos demandar a pérdidas el sacrificio y costo de la pandemia. Hemos llegado al estadio superior de las perspectivas con las cuales enriquecemos la acción de gestionar. Es la ciencia. Hasta aquí solo identificamos a la gestión como la única herramienta para llevar a cabo algo. Porque, como decía el escritor del management, Robert Heller, la gestión eficaz siempre hace la pregunta correcta. Para cubrir el cupo femenino se la hicimos a la profesora Ana Cabezas de la Universidad del Pacífico, ¿qué es la gestión? Y ella contestó, al fin y al cabo gestionar bienes no es otra cosa que dar el mejor de los usos a unos recursos que son escasos y siempre tendrán usos alternativos. Distintos gestores harán distintos usos alternativos, por ende tendrán diferentes resultados. En la cuya, en la coyuntura pandémica y pospandémica, ¿podremos garantizar los mismos resultados con la gestión tradicional? Presumimos que no. Todo debe ser resignificado. Los modelos, los modelos, los modelos, las organizaciones, los roles, las técnicas, etc. Es curioso, el profesor y escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, 1920-1992, decía, el momento más triste de la vida es este preciso momento, es que la ciencia reúne conocimiento más rápido que lo que la sociedad reúne de sabiduría. Desde los inicios de esta columna sostenemos, la ciencia y la tecnología alcanzaron niveles de desarrollos exponenciales y han satisfecho necesidades y deseos inimaginables, pero si esos desarrollos no iban acompañados de contenidos por la innovación social, se autodescalifican. Nos preocupa la sentencia de George Bill Shaw, la ciencia dice, nunca resuelve un problema sin crear otros diez más. Pregunto, escuchas, la ciencia y la tecnología crearon problemas nuevos. Escuchas, como buen ignorante que soy, dudé y recurrí al filósofo médico Averroes, 1126-1198 y Averroes contestó, cuatro cosas no pueden ser escondidas largo tiempo. La ciencia, la estupidez, la riqueza y la pobreza. Atención, entonces. ¿Es lógico que con tanto desarrollo científico y tecnológico siga habiendo ciencia y tecnología? Obvio, pero parece ser que todo ese desarrollo exponencial es inocuo e ineficiente para limitar la riqueza ofensiva y la pobreza extrema. Y hoy le tenemos que agregar la exclusión, que ni en la época de la esclavitud había exclusión. La estupidez es inevitable. El modelo de gestión transnobus en el hacer para satisfacer necesidades y obtener resultados propicia el desarrollo de la persona, de la profesión, de la organización y la comunidad. Pregunto, acaso, no se está dando lo que advertía Thomas H. Huxley, que decía, la ciencia comete suicidio cuando adopta un credo. Lo grave es que ese suicidio, digo yo, lo estimulamos nosotros y con él nos lleva. A la ciencia hay que ponerle límites y que se limite para lo que es apta, descubrir lo lógico. Nada más. Quien se titiosó esta idea claramente fue el médico neurólogo Marcus Jacobson, que decía, la ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Caramba. Seguimos tomar en cuenta, sugerimos tomar en cuenta lo que sugería Nikola Tesla, que decía, el día que la ciencia empiece a estudiar fenómenos no físicos, habrá más progreso en una década que en todos los siglos de existencia. Buenas noches. Escuchen. Muchas gracias, Vicente Españolo, por siempre, darnos estas reflexiones de calidad y de excelencia. Así que ahora vamos a escuchar lo que nos preparó el investigador social Jorge Alberto Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. En el campo existen quinientos mil trabajadores en negro. Así lo dijo el titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores Huatre, José Boitenco, y anticipó que en su mandato se concentrará en la reducción del trabajo informal en el sector agropecuario. Boitenco sostuvo que el combate al trabajo en negro no es sólo una responsabilidad de este gremio. Nosotros, Huatre, somos auxiliares de la justicia. La realidad es que deberíamos estar mejor, sin duda, pero por ahí las condiciones de cómo se hacen los controles laborales no son lo eficiente que uno espera. Tenemos un gran desafío por delante y como nuevo secretario general, los objetivos van a estar dirigidos a solucionar estos problemas, un real drama. Tenemos que poner todo el trabajo y toda la estructura que haya que poner para corregir estas anormalidades en forma urgente. Y concluyó, hay un claro ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en lo que hace al sector de trabajadores de la horticultura, donde tenemos 75.000 trabajadores que están en negro, que están en la marginalidad total. Toda la cadena productiva está así, desde la preparación de la tierra, los plantines, la cosecha, la salida de la chacra, todo ese proceso, hasta que la lechuga llega a su mesa, está todo en negro, con trabajo ilegal, sin aportes a la seguridad social, señaló el dirigente. Presentarán proyectos sobre Bitcoin. En la Argentina se calcula que habría unos 900.000 usuarios, pero no se posee una política activa en criptomonedas. Según difundió el portal IPROAPP, el diputado nacional Ignacio Torres presentará un proyecto tendiente a institucionalizar las criptomonedas, lo que daría puntapié inicial para que el Estado, bancos y empresas tengan más opciones en el uso de estos instrumentos. La iniciativa tiene por objetivo crear un marco regulatorio integral aplicable a las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivo. Además, se busca institucionalizar las criptomonedas como medio de pago, ahorro o inversión, en transacciones llevadas a cabo entre personas humanas, jurídicas, privadas o públicas, sean residentes en el país o en el exterior. Si bien la regulación total no está contemplada en el proyecto, porque hay aspectos que son facultades de la AFIP, el diputado dijo que la intención es obtener el mayor consenso en el recinto para tener una legislación similar a otros países. El proyecto pretende naturalizar los activos criptográficos para otorgarles seguridad jurídica y favorecer un esquema de desarrollo con mayores inversiones y generación de empleo en un sector en el que el país se destaca a nivel global. Inversores apoyarán a emprendedores de Córdoba. Bajo el nombre de Adventure Club and Academy, será presentado el martes 17 e incluirá la exposición de cinco emprendimientos locales con potencialidad para captar capital. Detrás de la flamante organización hay lo que denominan un Dream Team de empresarios y ejecutivos ligado al mundo emprendedor desde hace muchos años, tales como Luis Bermejo, Juan Santiago, Luciano Nicora, Gabriel Florenza, Daniel Gándara, Mario Postay, Lucas Ema, Rafael Ibáñez y Carlos Gallander. Luis Bermejo, que presidirá el Consejo Directivo de Socios, aclaró que el club no tiene fines de lucro, se constituirá como una fundación y desarrollará una identidad propia. Hemos mirado, explicó el funcionamiento de muchos clubes, hay modelos diferentes. El de Miami, Estados Unidos, solo busca inversión, no networking. Otros son casi puro networking. Queremos tener un ADN Córdoba, pero con foco en negocios regionales. Es todo un desafío, remarcó. En general, los clubes de ángeles no suelen funcionar en América Latina, pero hay una maduración de Córdoba como ecosistema también de la industria del capital emprendedor. Y la pandemia, así como provocó crisis, ha despertado un interés imprescindible por la innovación. En los últimos años, el ecosistema de startups cordobesas se topó con dos fenómenos. La imposibilidad de acceder a capital inversor en forma fluida, pero también la necesidad de mejorar la oferta de desarrollos con chances de escalar con alto impacto. Esta es una de las razones que nos mueve a cortar la brecha, ni adió. Interactuar entre emprendedores locales y regionales para subir la vara. Las actividades de mayor visibilidad que planean serán una serie de eventos que pondrán en escena una selección de startups previamente analizadas por el club en búsqueda de capital semilla. Uno de los perfiles que la organización imagina que dará frutos rápidamente es el de empresarios interesados en conocer y relacionarse con startups cuyas propuestas orbitan y pueden ser provechosas para innovar en el sector de la industria en la que ellos trabajan. La industria de los cruceros se prepara para el regreso. La naviera Royal Caribbean con sede en Miami está buscando voluntarios para viajar gratis en cruceros en viajes que realizarán durante 2021. Desde la compañía declararon que vamos a realizar una serie de viajes con nuestros empleados y otros voluntarios para probar los protocolos y hacer modificaciones. Los voluntarios participarán en cruceros entre los cuales se prevé un viaje inaugural a Cocob Cay, la isla privada que la compañía posee en las Bahamas. De este modo un sector que recordaremos se vio particularmente golpeado por la pandemia se prepara para su recuperación. Y a usted oyente si el aislamiento social lo obligó a quedarse encerrado soñando con la nueva normalidad, esta noticia seguramente lo va a alegrar. Muchísimas gracias investigador social Jorge Alberto Potente por siempre traernos estas informaciones de calidad al observatorio. Quiero algunas noticias que les decía, bueno, pueden ingresar a nuestro portal ya, triple W, el observatorio del trabajo, y ver dos noticias específicas. Una, los premios Trending Topic a la radio digital y a los Postcat, es la quinta edición, pueden entrar y conocer cómo son el funcionamiento de esta actividad que también organiza este medio digital, esta radio digital que es Trending Topic. también pueden encontrar ahí mismo el premio que le van a dar en Barcelona, la revista Corresponsables, que la primera vez un argentino, un científico argentino, un premio Nobel como Bernardo Klixver va a recibir por la revista Corresponsables, que a quienes le agradecemos también porque siempre comparte nuestro contenido, si para nosotros que organizaciones de esta calidad prestigien a argentinos como el doctor Klixver y que compartan nuestros contenidos, nos hacen ingresar en un plan de mejora permanente. También les cuento que el día 25 y 26 de noviembre, PAE Global organiza el segundo Summit de Relaciones Laborales 2020, que estará Julián de Diego, Hernán Sandro, Hernán Scotti, Hernán Jara, Leandro Lanfranco, Fernando Troilo, estos nombres le son familiares porque muchos estuvieron aquí, Alejandra Truco, el doctor Héctor García, Ivón de León, Oscar Silvero, Julio Gabriel Cordero y la CEO de AFOR, Prevención Psicosocial, Anabel Fernández Fornelino. Así que recuerden, 25 y 26 de noviembre de 17 a 19 y 30, el segundo Summit de Relaciones Laborales 2020. Y nos vamos a Baleadolid, España, a escuchar lo que nos trae Alfredo Vela Zancada. Alfredo, ¿cómo te va? Un saludo. Hoy vamos a hablar de 12 beneficios que un buen programa de embajadores de marca interna nos puede dar a las organizaciones. Nos referimos a, digamos, al uso de los propios trabajadores de la empresa o de la organización, digamos, en la difusión de la marca empleadora y de la marca de la empresa. Bueno, el primero sería, digamos, como beneficio que se mejora la humanización y el conocimiento de la marca. Las personas somos mucho más creíbles que las organizaciones y que un trabajador, bueno, comente cosas de la empresa, hable de ella, de buenos ejemplos, casos de éxito y demás, siempre, siempre ayuda. De hecho, veréis que cada vez son más las marcas que hacen anuncios publicitarios utilizando los trabajadores de la organización. Luego tenemos el aumento del engagement con los stakeholders, es decir, con clientes, con proveedores, con suministradores, con empresas colaboradoras, con freelance, etcétera. Tener un buen programa de embajadores de marca siempre ayuda a mejorar el engagement. El aumento de la difusión de los mensajes en los medios sociales. Hay muchas estadísticas al respecto que nos dicen que, por ejemplo, una publicación realizada por una empresa tiene ocho menos, ocho veces menos de posibilidades de ser interesante o resulta interesante que si la publica un trabajador. Evidentemente hay que hacer las dos cosas, pero los trabajadores pueden ayudar mucho a amplificar la difusión de los mensajes de la organización en los medios sociales. Por otra parte, se mejora también la credibilidad de la marca. Tener trabajadores creíbles, tener trabajadores que hacen buen trabajo, tener trabajadores que lo cuentan, que muestran un poco el día a día de la organización, hace que se mejore mucho dicha credibilidad. También podemos aumentar el tráfico a la web de la empresa porque muchas de las cosas que publicarán los trabajadores, siempre de acuerdo a la estrategia, a los objetivos marcados en el programa, lo que va a hacer es, van a tener un enlace a la web de la organización. Bueno, esto conseguirá un aumento de dicho tráfico. Mejora de la transparencia de la organización. Las organizaciones opacas o poco transparentes cada vez son menos atractivas. Bueno, pues el utilizar programas de embajadores de marca siempre tiene que tener como objetivo mejorar la transparencia. También se aumenta el compromiso de los trabajadores. Los trabajadores se implican más, ven, digamos, el éxito que se consigue, ven el trabajo que hacen, digamos, a resultados. Bueno, pues siempre se aumentará dicho compromiso. También existen mejoras en la posibilidad de atraer talento. Las empresas, digamos, con buen employer branding y los programas de embajadores de marca persiguen mejorar el employer branding, siempre tienen muchísimas más posibilidades de atraer al mejor talento. Se aumentan las posibilidades de conseguir leads, que alguien nos facilite un correo, que nos facilite, digamos, su teléfono y demás para poder ponernos en contacto con ellos. Se mejora la marca personal de los trabajadores, bueno, al, digamos, otorgarles mayor visibilidad y al establecer sinergias entre la marca de la empresa y la marca de los trabajadores, se mejora la marca de estos, que a su vez redundará en la mejora de la marca de la organización. También tendremos un gran aumento del feedback de los clientes. Las personas somos más proclives a mostrar nuestra opinión, a hacer comentarios y demás, a otras personas que a cuentas de marca. Bueno, pues los trabajadores en un programa de este tipo lo consiguen. Y por último, siempre tendremos que tener como objetivo la posibilidad de aumentar las ventas. Al mejorar todos los puntos que hemos visto antes, el engagement, la humanización, la transparencia, el atraer mejor talento. Bueno, pues esto todo redundará en un aumento de las posibilidades de ventas de la empresa. Un saludo y nos vemos en otro. Gracias, Alfredo, la estancada que desde Valladolid de España nos preparó estas recomendaciones para fortalecer los embajadores de marca. Y ahora nos vamos al otro lado también en el Mediterráneo, pero nos vamos a Barcelona a escuchar a Gerardo Soula con las experiencias directivas. Gerardo, ¿qué tenemos en el día de hoy? Buenas noches, Juan Domingo y estimados oyentes. Hoy vamos a hablar de las características esenciales que se buscan en los líderes de las organizaciones. En un mundo cada vez más complejo, incierto y cambiante, nos preguntamos cuáles son las características que nos permiten predecir el éxito de los futuros líderes de las organizaciones. Los candidatos a responsabilidades de mayor envergadura en las organizaciones en general tienen un alto desempeño en su función actual, pero eso no significa una garantía de éxito a medida que estos adopten mayores responsabilidades. En un reciente artículo publicado por el periódico La Nación de Argentina, se mencionaba que los enfoques de evaluación tradicionales ya no resultan útiles en la práctica para proyectar el éxito de un líder porque no están diseñados para predecir si un individuo tiene la capacidad de extenderse más allá de sus capacidades actuales para crecer con éxito en un nuevo rol y hasta cambiar individualmente y a la organización. Por lo tanto, la probabilidad de éxito en el desempeño de un líder estará altamente relacionado con que tan bien se alinean sus capacidades, estilo de liderazgo y experiencia con las demandas del rol específico. En general, lo más visible al analizar una promoción ejecutiva a un individuo es su carrera y sus competencias. Sin embargo, lo más determinante será su potencial y también su carácter, su capacidad de colaboración y la confianza. En base a esta realidad, podemos identificar esas características que permiten predecir el éxito de una persona para adquirir mayores responsabilidades. Es aquí donde hablamos de las cinco C. Cuatro de ellas son propias del líder como individuo. La quinta se refiere a la relación de éste con la organización. ¿Cuáles son las cinco C? La primera es carrera. Las experiencias y conocimientos profesionales son la forma más visible de evaluar si un individuo puede desempeñar un puesto determinado. El segundo son las competencias. Estas habilidades son fuertes predictores del desempeño futuro, aunque es justo decir que eso es así en un contexto y en un rol determinado. Por lo tanto, cuanto más roles y contextos diferentes haya desarrollado el individuo en el pasado, mejor las posibilidades de predecir ese desempeño futuro. El tercero es la capacidad, que indica el potencial, es decir, cuán lejos y rápido puede adaptarse y crecer una persona, lo que es clave para predecir el éxito en roles complejos o situaciones ambiguas. Las dimensiones de la capacidad son el pensamiento crítico y conceptual, la conciencia interpersonal y social y la auto-evaluación y ajuste hacia adelante. El cuarto es el carácter. Se trata de las preferencias, motivaciones y estilo personal del individuo que determinan por qué las personas hacen lo que hacen. La quinta y última, que ya no es individual, sino de relacionamiento con la organización, es la compatibilidad. Se trata de que también se alinean los atributos del líder en el contexto, la cultura de la organización y con los resultados esperados. Entrelazando a todos estos conceptos, es posible hacer una evaluación que analice el pasado, la competencia actual y el potencial futuro de una persona. Estos factores permiten una visión de los candidatos que logre una correcta toma de decisiones en la selección de los líderes del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gerardo Zoula, por estas experiencias directivas que nos acerca allá en Barcelona. Ya son las 00 horas y Gerardo Zoula tiene ese compromiso que hasta abajo del agua nos hizo llegar su columna. Y esto es un valor que para nosotros es único, el compromiso de nuestro equipo. Así que gracias Gerardo Zoula y nos vamos a la tanda de radio y luego sí, vamos a dialogar con Ada Leiva. Vamos a ir a Perú ahora. Cada vez estamos más internacionales porque los problemas de los mercados del trabajo merecen que abramos la cabeza y empecemos a oír a distintas voces. Tanda de radio y luego sí, el observatorio con la entrevista del día. Ecomedios punto com AM mil doscientos veinte. Estamos con vos, estamos en vos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes verlos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. En un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medioambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos. Info arroba bienargentino punto org. Aquí dentro, empapados, seguiremos como nuestro. Muchísimas gracias, Red Bien Argentino. Recuerden, info arroba bienargentino punto org. Y las empresas que persiguen buenas prácticas y que quieren mostrarse y salir al mundo, ya se pueden adherir mandando un correo electrónico a este mail que le dio. Bueno, ahora vamos con la entrevista del día, como les dije, el programa de recursos humanos. Como ustedes ven, estamos teniendo mucha información sobre la temática y nos vamos a Perú, a Lima, precisamente, a conversar con Ada Leiva, Regional Partner para Sudamérica del Top Employer Institute. Vamos a dialogar con ella sobre la principal calificadora a nivel mundial, comercial, como les dije, mil seiscientas compañías, ciento veinte países, ha impactado en siete millones de trabajadores. Nos va a contar, Ada Leiva, que es una marca empleadora desde el Top Employer Institute. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Domingo, muchas gracias por la invitación. Una marca empleadora es un concepto que nace para definir el proceso de construcción de la marca de la empresa en su rol de empleador. Desde Top Employers Institute, la definición es integral porque Top Employers se centra en todas las prácticas de recursos humanos, no solamente los que tienen que ver con temas de percepción y de imagen. Es una actividad en la cual se aplican los principios de marketing a las actividades de recursos humanos dirigidas a los empleados actuales o potenciales de la empresa. Este concepto está relacionado de todas maneras a la reputación como buen empleador. Es decir, las características que destacan a esa empresa en temas de imagen, acciones concretas para atraer al talento, pues se trata de posicionar a esta marca para atraer justamente el talento que están esperando y convertirla en esa marca donde las personas quieran trabajar. Y como siempre, cuando hablamos en temas de marca, pues la diferenciación lo es todo. Entonces, es tan importante la propuesta como el mensaje, las acciones, los beneficios perceptibles y no perceptibles, temas que pueden ver que ver con, desde posibilidades de progreso, condiciones laborales, el prestigio de la compañía. Lo importante es que todo tenga coherencia. Entonces, se trata de gestionarla muy bien en todos los puntos de contacto. se trata de, además, hacerla muy tangible en un tema muy importante, que es la experiencia del trabajador. Es decir, cómo su vivencia en la relación profesional la hace evidente esta marca empleadora. Debe haber un posicionamiento estratégico para la compañía como marca empleadora. Y yo te diría que, desde mi perspectiva, se ha trabajado muy bien en las compañías estos temas, pero más en el plano operativo que en el plano estratégico. Y es un tema muy estratégico. Y hay cada vez más empresas conscientes de esta importancia de tener una buena marca empleadora y que esa reputación sea comprobable. No debe ser solamente para la foto del premio del ranking, ya que les aportan numerosas ventajas a serla muy consistente. Entonces, como usted nos explica bien, Top Employer Institute trabaja en un proceso integral en el ser y en en el parecer de la compañía, pero nos gustaría también que nos expliques cómo empoderan, cómo lo fortalecen al directivo de capital humano para que pueda gestionar la marca empleadora a través de este modelo ISO, que es el Top Employer Institute. Sí, gracias. Como es la única certificadora a nivel mundial que gestiona con el proceso tipo ISO para recursos humanos, es decir, hay otras empresas que ven el tema de satisfacción de empleados o encuesta de satisfacción, hay empresas que ven ranking público y hay otras que son consultoras, pero la certificación internacional de Top Employers empodera al líder de recursos humanos porque esta certificación evalúa el área, la gestión del área de recursos humanos, son prácticas. Como no es una encuesta al personal, pueden ser muy cuantificables los resultados y están relacionados con sus procesos, con sus políticas, con sus buenas prácticas. Entonces, es indiscutiblemente una excelente herramienta para el gestor de los recursos humanos. Hablaste de proceso, entonces me gustaría que nos cuentes cómo es este proceso que ustedes inician con la dirección de recursos humanos, de grandes compañías, de las mejores compañías, porque ustedes acompañan a que la organización se transforme en una de las mejores compañías. ¿Cómo es ese proceso de certificación y cuántas certificaciones tienen? Para los gestores de recursos humanos, el tiempo que se necesita es muy manejable, depende del equipo. Como se trabaja con el equipo de recursos humanos y no es una encuesta al personal, entonces el tiempo se puede balancear y dividir entre los temas que el área de recursos humanos trabaja entre su equipo. Entonces, cada responsable del área de recursos humanos, de la subparte o de la subárea que maneja, puede participar de esta evaluación de acuerdo a los tiempos que ellos tienen. Entonces, es muy muy manejable en cuanto a temas de tiempos. No es para nada demandante, incluso cuando esto está a cargo de una sola persona, puede hacerlo incluso a tiempo parcial. Es decir, es un proceso muy exhaustivo, sí, pero es muy manejable a los tiempos, ¿no? Porque primero tiene que responder a una serie de preguntas que le hace el equipo de auditoría, luego tienen que subir a la nube la validación que el auditor le pide, es decir, si contestó a una pregunta de determinado modo para poder validar que así sea, sube una serie de información a la nube, luego con la parte de auditoría termina el proceso de verificación, ya se elimina y luego se toma un tiempo para poder valer toda esta información hasta que se levanta y es comunicada que la empresa pues califica. Para poder calificar tienes que tener un 60% de aprobación en los temas que se está evaluando, ¿no? Que son algunos temas y campos de dominio general que evalúan las mejores prácticas de recursos humanos. Y finalmente les dan la buena noticia de que calificaron arriba del 60% y entonces ya se puede comunicar que es un top employer si luego viene todo el proceso de la premiación, ¿no? De la certificación que también es un tema muy muy interesante para las empresas. Entonces queda claro que todo ese proceso que hacen de estudio, de investigación, de acompañamiento al equipo de recursos humanos. Cuando pasa el 60% ya puede comenzar a comunicarse esto que es un poco lo que ustedes acompañan, ¿no? Al ser y parecer de la compañía a través de uno de los cuatro pilares de ustedes que son la gestión de la marca, el branding, pero también me gustaría que nos hablen de la otra categoría que ustedes aplican para que nuestros seguidores del observatorio del trabajo, muchos son CEOs, directivos de recursos humanos, profesionales que están estudiando y que se están incorporando a las organizaciones. El estudio de este comparativo de benchmark que hacen ustedes, en donde analizan compañías que ya se han certificado con Top Employer Institute y compañías que no se han certificado. Me gustaría que nos cuentes el valor añadido que genera este benchmark que hacen ustedes. Hay números muy claros que hablan. Se ha hecho una comparación sobre el rendimiento de las empresas Top Employers en relación a la rentabilidad de las acciones, por ejemplo, de los índices bursátiles con todas las empresas que figuran en esos índices y que recibieron la certificación entre el 2015 y el 2019, ¿no? Estamos hablando de los índices de Bélgica, Brasil, Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, España, etcétera. Y superan, por ejemplo, en promedio los índices bursátiles en 37.5%. Hay algunos datos interesantes como, por ejemplo, que la evolución de los ingresos son un 20% mayor a la media de empresas no certificadas. Y si vamos a otros números que tienen que ver con temas ya de recursos humanos, por ejemplo, vemos que el ausentismo es inferior en 25%, la rotación menor en 33%, y eso es porque las propias empresas han logrado esto al poder poner en práctica las mejores prácticas de recursos humanos. Es decir, el comparativo que pueden tener estas empresas con la tendencia, las nuevas ideas, las nuevas maneras de gestionar, en gestión de personas, es muy importante. El tener un comparativo global a nivel regional o a nivel de las top cinco, tener un benchmark customizado, que son los entregables que reciben los top employers, sus reportes de posicionamiento, la cuantificación del impacto de iniciativas versus las inversiones de recursos humanos, las reuniones de feedback, el acceso a los líderes de recursos humanos del mundo, más allá del sello, del trofeo, del reconocimiento, la posibilidad de tener publicaciones en medios como Harvard Business Review o Financial Times, el evento de certificación, posibilidad de tener caso de éxito. Yo te diría que la información que se recibe, tanto a nivel de CEO o CEO y directores de recursos humanos, tiene que ver con la visión, el desempeño, los insights, brechas y oportunidades. Información indispensable para el plan estratégico de la empresa y, por supuesto, para el plan de gestión de recursos humanos y para su proyección, porque qué mejor que tener el comparativo y cómo lo están haciendo las mejores empresas del mundo, para uno mirar cuál puede ser la proyección, hacia dónde va la tendencia en esta gestión. Para aclararle a la audiencia la ética y la transparencia de esta certificación, es que esté totalmente independiente y estos reportes que le envía el Top Employer a cada uno de los CEOs y los gerentes, por ejemplo, tienen por ahí comparativos de 400 empresas, ¿no? Eso es un diferencial que le permite alinear, que es otra de las pilares del Top Employer Institute, para ver las similitudes y las diferencias que hay y también el otro pilar, el último pilar que ustedes tienen, es el de la conexión, ¿no? El de generar esa gran red de networking, de intercambio de algunas prácticas entre profesionales del mundo de las empresas, específicamente también de recursos humanos, ¿no? El valor de la certificación Top Employers, como muy bien lo has dicho, está basado en cuatro pilares, el brand o branding, que fortalece la marca cooperativa y la marca empleadora, respaldándose en el sello de Top Employers Institute, todo lo que significa el benchmark o benchmarking, que es la comparación del desempeño propio como organización con el estándar global, es decir, ¿qué mayor valor que poder compararse con las mejores prácticas comprobadas en todo el mundo? Y recibir un informe feedback con esas oportunidades claves. En la alineación para todas las empresas que tienen organizaciones en diferentes puntos, en diferentes regiones, asegurarse que están optimizadas para todos los empleados en todos sus países, identificar quizás diferencias en la implementación de políticas y prácticas, tanto globales como regionales, para garantizar la estandarización. Y en la conexión, porque se obtiene información muy valiosa de otros empleadores del mundo, comparten conocimientos, incluso con los pares, con las empresas de su propio sector regional y global, y la posibilidad de hacer cosas conjuntas, es decir, entre las marcas líderes, hacer cosas conjuntas e innovar, y participar en redes de contacto, de intercambio, de conocimiento, etcétera. Entonces, es muy valioso lo que le aporta la certificación internacional de Top Employers. Ada Leiva, le agradecemos muchísimo su tiempo, que sabemos que este tiempo de pandemia nos tiene ocupados de reunión y reunión, y a pesar de la diferencia horaria, son dos menos, pero bueno, estás en el medio de tu tarea permanente, te agradecemos que nos hayas hecho llegar esta aproximación, estas ideas de lo que es el Top Employer Institute, y que damos a tu entera disposición, nosotros y todos nuestros seguidores, para seguir dialogando en la próxima temporada sobre esta temática. Muchísimas gracias, Ada. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Conversamos con Ada Leiva, nada más y nada menos que la responsable del Top Employer Institute para América del Sur, Ada Leiva de Perú, nos habló, ella es especialista en temas de marketing, tiene un currículum notable, como ustedes pueden escuchar su alocución, lo que fue. Así que ahora les voy a invitar a que escuchemos brevemente unas opiniones de ciertos directivos de recursos humanos que nos cuentan qué sienten y qué viven sobre el Top Employer Institute. Les recuerdo que el Top Employer Institute es la principal certificadora a nivel mundial, 1.600 compañías en 120 países, 7 millones de trabajadores tuvo el impacto y Ada nos explicó con rigurosidad el valor de una marca empleadora, que no es solamente parecer y ser una marca, sino ser y parecer. Y en todo ese proceso, cómo trabajan en estas cuatro dimensiones, que luego vamos a reflexionar más porque tengo información de primera fuente para compartirles con ustedes de por qué a través de tener un rediseño de los procesos de trabajo podemos trabajar bien la marca y no solamente trabajar mejor, sino también tener mayor rentabilidad a la compañía. Así que vamos a escuchar a ver lo que dicen estos profesionales sobre la experiencia del Top Employer Institute. El banco se preocupa por el bienestar de los trabajadores y que intenta de manera continua conocer cuáles son sus necesidades, las de sus familias. Hace poco mi hijo se puso malito y tuvieron que ingresarlo y en ningún momento nadie me preguntó cuánto iba a tardar en volver. Solo me llamaban para preguntarme qué tal estaba mi hijo. Creo que intenta ponerse en el lugar del empleado para hacerle la vida lo más fácil posible. Estoy muy orgullosa de trabajar en Banco Santander, creo que es una empresa Top Employer y estoy encantada de trabajar aquí. Yo creo que Banco Santander España es una empresa Top Employer porque tiene todo lo importante de una gran empresa, grandes posibilidades de desarrollo, pero también las ventajas de trabajar en pequeños equipos y como si fuéramos un pequeño negocio. Están tu día a día y de alguna manera te hacen sentir que, oye, que estás en una empresa que cuida los detalles y que está cuidando por ti. Incluso ayudar a un familiar que se encuentre en una situación complicada. Bueno, de hecho, si un día no puedes ir a la farmacia, pues te traen las medicinas. Se nota en el día a día, viendo cómo tenemos siempre muy cercano al Departamento de Recursos Humanos, viendo cómo se fomentan valores como simple, personal y justo, que hay que invertir en personas, porque aquellos momentos buenos de la vida te lo dan las personas, no las cosas. Bueno, ustedes pudieron escuchar de primera mano, ¿no?, lo que nos decían principales directivos de compañía. En el caso de los directivos del Banco Santander, yo los invito en toda la transformación que hizo esa entidad financiera a observar para empezar a ver las buenas prácticas, no solamente cuando uno va a la institución, que se notan los cambios que ha realizado, sino en todas las cuestiones que trabaja. Yo la sigo mucho a su CEO, a Ana Botín, y, por ejemplo, observo su plataforma World Day, cómo trabajan en la innovación para que el trabajo se adapte a la persona, un desafío que tenemos todos los que estudiamos el mundo del trabajo, o todos los impulsos que ha realizado esta institución a través de lo que es Innovate Spain, y han participado profundamente en Europa vs. Virus, un machatón que fue de excelencia, que pude conocer profesionales de Holanda, de Italia, de España, de distintos países del mundo, en donde escucharon nuestra opinión, nosotros aprendimos mucho de todos los proyectos que había ahí, sobre todo proyectos empresariales, y observen la importancia de la innovación abierta, que es uno de los temas que el Top Employer nos hablaba, el tema de innovar en recursos humanos, innovar junto al CEO de la compañía, y el valor de la certificación del Top Employer, que nos comentaba también Ada Leiva, esta profesional de Perú, que tiene a cargo Sudamérica, cómo ayudan a acercar y enriquecer la excelencia de las compañías, y algunas compañías, para darle algunos datos, ¿no?, de por qué nosotros tomamos como fuente originaria las encuestas que realiza el Top Employer Institute cada año, para armar la programación entera de todo el año, que tiene que ver con, por ejemplo, este año fue enriquecer las personas, el desarrollo de la carrera y la comunidad, estas tres dimensiones, fueron como las tendencias que ellos, en el diálogo con toda su red de contacto, con estos siete millones de trabajadores que tienen impacto en total, pero con esas más de 1.600 compañías que permanentemente consultan, ¿no?, empresas como Everis, como el Banco Santander, como DHL, como Bosch, como Zapp, como Petsico, que tiene un aseo argentino a nivel mundial, como Banco de Brasil, como Novartis, como Enel, como Huawei Sanofi, por dar algunas de estas organizaciones que certifican para tener las mejores prácticas, ¿no? Bien nos explicaba cuando hablaba de los cuatro pilares elementales que son el Brand, que es la gestión de la marca, o el Benchmark, que es hacer una comparación de buenas prácticas entre los certificados o quienes entran en proceso de certificación y las organizaciones que no certifican. Y ella nos decía, en este estudio nos daba algunos datos, por ejemplo, que mejoraban la evolución del ingreso de sus compañías en un 20%, o sea que observen cómo tener a la gente empoderada, tenerla saludable, tenerla cuidado, tener bien organizados los procesos de trabajo, cómo aumentan la productividad, o mejoran el ausentismo en un 25%, comparando, haciendo esta comparativa, que se toma en un intervalo de cinco años, por lo que leí en los informes, un nivel de rotación inferior al 33%, ¿no? Es que datos duros acá no es solamente decir certifico con una marca, ojo, 20% en los ingresos, 25% de reducción de ausentismo, 33% menos de rotación. El rendimiento y la rentabilidad en los índices bursátil también es otro diferencial que presenta la certificación. Han llegado a tener el 37.5% más también haciendo este trabajo comparativo. En el caso de DHL, por ejemplo, han logrado certificar a 100 de sus compañías y la experiencia que comentan sus directivos es que tuvieron mayor visibilidad, que tuvieron alineación de las políticas con empresas de todo el Top Employer Institute, ¿no? También es importante tener que ellos, para certificar, como bien nos explicaba Ada, es un modelo de ISO, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una nueva ISO que salió, que es la ISO 45003, por ejemplo, para darles un ejemplo, que mide la salud de las personas en las compañías. Pero lo importante en tener en cuenta son las 10 también dimensiones, ¿no? Que tiene esta certificación, por ejemplo, para, primero, en que te preparan para que seas y parezcas la mejor empresa del mundo, que tu compañía se destaque entre las mejores compañías del mundo. Y lo importante, que un director de capital humano pueda llevar a su compañía a ser una de las mejores compañías del mundo, es lo que necesita el mundo de las compañías, es lo que necesita la sociedad. Por eso, haciendo una analogía con las tres dimensiones, esta de enriquecer a las personas, enriquecer el desarrollo de las personas, el desarrollo de carrera, el desarrollo en sus talentos y competencias, bueno, incrementar el atractivo como sello empleador, iniciativas innovadoras, como nos decía, incrementar el compromiso y tener mayor cooperación como temas centrales. También hay 10 temas que son centrales, que son la estrategia del negocio, el liderazgo, la organización en la gestión del cambio en recursos humanos, cómo mejorar la atracción del talento en el proceso ya de adquisición, en el outboarding, cuando se sube el trabajador a la compañía. También, como ustedes saben, otra dimensión que trabaja muy bien es el desempeño que tiene la persona, lo acompañan en eso, con esta certificación. En su carrera y en su aprendizaje también es muy importante para sentirse parte de una compañía estos temas, tenerlo comprometido, el bienestar, el reconocimiento, las contribuciones remunerativas, como también las compensaciones, el salario emocional, el rol que juega, ¿no? Bueno, y como para ir terminando, ¿no?, de la importancia que tienen recibir en los comités de dirección y en los equipos de recursos humanos estos reportes donde tienen comparativas, donde pueden encontrarse con profesionales en reuniones específicas, ahora están haciendo muchas actividades online, ingresen a las redes sociales y fundamentalmente a la red social profesional que es Top Employer Institute y tienen por todo el mundo, Latinoamérica, España, Asia, en todo el mundo, en cada rincón de la tierra lo tienen. Y para ir finalizando, desde las cuatro dimensiones, esto que nos habló, marca empleadora, alineación, benchmark y conexión, cuatro datos concretos. Nueve de cada diez directivos usan el sello para atraer personal. Otro dato importante es la alineación que tienen. Por ejemplo, el 83% de los consultados identificó que sus comunicaciones mejoraron a nivel de los distintos países. La comunicación interna tan importante hoy y siempre, ¿no? El benchmark, el comparativo, la gente piensa en su mayoría que les da nivel y la conexión, ¿no? La conexión que es algo que nos interesa a las compañías, les interesa a las organizaciones. Es importante que son medidos por una certificadora independiente para analizar qué están haciendo ellos. Y este año tuvieron, con el estudio Cantar, en el 2019, un estudio externo, y midieron esta productividad. Y siete de cada diez dieron las cuatro o sextas dimensiones de marca, benchmark, alineación y conexión, digo que les dio valor. Así que, bueno, con esto finalizamos el especial de Capital Humano del mes de noviembre y nos encontramos el próximo jueves aquí, en el Observatorio del Trabajo, que el doctor Nefa va a presentar su último libro. Nos vemos el jueves que viene en el Observatorio del Trabajo. Vamos a caer una vez más. 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 Más.